La verdad es que fue una experiencia muy rica, como todo el debate, y sobre todo con chicos que quizás es su primer voto, antes de tener la posibilidad de que todos los candidatos estemos discutiendo sobre nuestras propuestas. Agradecer obviamente a quien fue la que nos permitió y que organizó todo esto, su iniciativa, creo que fue también lo que permitió todo esto. No hubiera quizás gustado más discutir sobre San Fernando, creo que algunos candidatos eligieron más hablar sobre la provincia, la nación, pero la verdad que quería aprovechar este espacio, este momento para hablar más de San Fernando, pero bueno, la verdad que de todas maneras fue muy enriquecedor. Sintéticamente es difícil por ahí, pero ¿qué puede contarnos acerca de San Fernando y de lo que usted haría en el caso de llegar al intendente? Bueno, me parece que acá hace falta una gran apertura política e institucional del municipio hacia el vecino. Lo que más notas incluso cuando uno camina, cuando habla con el vecino, es la distancia que hay entre la gestión y el vecino. A veces creo que se ha llegado a confundir que las prioridades de la gestión son las prioridades del funcionario, pero las prioridades deben ser las del vecino. Me parece que tenemos graves problemas en la atención primaria y en salud, tenemos graves problemas en la seguridad, tenemos graves problemas en la infraestructura escolar, y un proceso escolar anémico que no actúa, que no trabaja, que no tiene ni siquiera una cuadrilla para salir a resolver en urgencia mucho los problemas que tiene nuestra escuela. Tenemos una falta de articulación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Todo eso que uno ve, lo ve también en términos estratégicos, porque nos preocupa obviamente el presente, pero nosotros queremos trabajar para los últimos 10, 15 años. Entonces necesitamos articular y resolver todas esas cuestiones. Por eso cada una de las propuestas que mencionamos acá iba dirigida hacia eso, a pensar cómo abrir en términos institucionales el municipio para que haya más participación, y cómo ese juego, ese enriquecimiento que hay entre el vecino y el funcionario, en ese diálogo, puede mejorarse apartado. Creo que acá hace falta muchísima de esas cosas, y hay otra cosa que nos preocupa mucho, que es la falta de transparencia. La falta de transparencia en este municipio es muy grande. Hace poquito, creo que ayer, se radicó una denuncia de un concejal, de la Frente para la Victoria, en San Isidro, sobre la rendición de puestas, porque no sabemos de qué se va a estar los malos que decir los funcionarios de pesos. Pero nosotros, ese tipo de situaciones las queremos combatir, porque es una de las propuestas que no llegamos a mencionar, es un portal de transparencia. Cada vecino puede haber, no solo las declaraciones juradas de cada funcionario, sino también la ejecución presupuestaria, y qué gastamos, cuáles son las licitaciones públicas, cómo lo gastamos, cuándo nos vale realmente cada una de las cosas que ponemos en tantos procesos. Oye, usted recién habló de la importancia de este debate que todos los vecinos de San Fernando, por lo menos los jóvenes, merecían tener con todos los candidatos. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que sucedió a nivel nacional? Que no participaron todos los candidatos del debate que muchos argentinos querían que estén. Bueno, eso, para que preguntárselo a Danicio, creo que la respuesta de él es, yo el debate lo doy gestionando todos los días, quizá no estaba cómodo con las condiciones en las que se iba a presentar el debate, la verdad que no seguí mucho el tema, hoy nosotros vinimos acá, nos parecía que las condiciones estaban dadas, que era un buen ambiente, el lunes que viene vamos a estar en otro debate, que es en la escuela normal, esperemos que ahí también estén todos los candidatos, porque si no, también se hace esta cuestión. Vamos a ver uno sí, a otro no, bueno, aparte del lunes estaremos en otro debate.